Llega Álvaro Uribe en el poder con una política que, ojo, ya había sembrado Pastrana. El plan Colombia implica militarización del territorio colombiano, siete bases militares en Colombia con la excusa de luchar contra las drogas y la guerrilla. Obviamente el marco de penetración directo es Colombia hacia Venezuela. Álvaro Uribe, fíjate que hay algo interesante, Ante Álvaro Uribe y el presidente Chávez llevaron una relación excelente hasta que, obviamente, los ataques empiezan a hacerse más fuertes. Yo recuerdo al presidente Chávez firmando acuerdos con Uribe de integración gasífera por el norte de ambos países. Los recuerdo arreglando problemas fronterizos. Una de las cosas que ellos hacían es que sería llevar el tema a Colombia. Eso fue bien. Por eso te puedo decir, es una relación bien complicada. ¿Qué pasó ahí? Obviamente Estados Unidos empezó a presionar a Uribe. Uribe no era... Hay algo bien particular. Yo siempre tengo una visión sobre Uribe. Uribe era un peón de los Estados Unidos, sí, pero un peón también porque Uribe viene de droga. O sea, hay un documento desplasificado de los Estados Unidos que lo pueden buscar en donde se establecía ya en el año 90 en el que Uribe Vélez que es primo de... ay, se me olvidó el nombre, Pablo Escobar. Primo de Pablo Escobar. Estaba metido en todo el tema de drogas. Ya lo tenían clasificado. Obviamente cuando llega la presidencia, Uribe, recuerda que te tenemos aquí, ¿no? Por supuesto. No estoy diciendo que Uribe haya sido una víctima, pero obviamente ya eso... Sí, claro. Eso ya de por sí te maniataba. Te somete. Te somete a que tienes que hacer las cosas como las hacían ellos. Si no te extraditan. Exactamente, si no te extraditan. Entonces, bueno, ahí Uribe empieza toda una política de ataque contra Venezuela. Ya estamos hablando en el año dos mil cinco, sobre todo dos mil seis, ya más avanzado, en el que, sobre todo a nivel público, empieza la guerra de micrófonos. Otra vez, comunicativamente. empieza desde Colombia toda una guerra de micrófonos. ¿Y por qué? Porque después también del golpe en Venezuela y del paro petrolero, muchos de ellos, de esta gente venezolana que dio eso, fue parar a Colombia. Un sector a Miami, un sector a Colombia. Ok. Y entran a la industria petrolera colombiana. Entonces, ahí empieza también todo, ¿no? Un movimiento del lobby venezolano, de la derecha, a presionar en Colombia, a buh, buh, a bombardear, a bombardear, a bombardear, a bombardear, y obviamente empiezan a hacer... O sea, se toma ya mi junto. Exactamente. Colombia está... Entendemos que hoy día, por ejemplo, muchos de los productos están también especulados desde Colombia, de lo que se hace en Venezuela. Hay como un tema ahí muy interesante sobre comercio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto venezolanos que dicen que quisieran estar comprando todo en Colombia? ¿Por qué los colombianos están entrando a comprar cosas a Venezuela? A ver, te explico... Es un poquito difícil de entender, pero vamos a intentarlo hacer rápido. Venezuela tiene una política de control de precios. O sea, la economía no se mueve en estos momentos por oferta y demanda, que es lo clásico liberal. El Estado interviene fuertemente en regulación de precios. Sobre todo en productos básicos. Alimentación, algunas cosas de vestido. Hay otras formas también de regular los otros sectores, pero ahí sobre todo ha habido una política de congelación de precios en beneficio de la población. ¿Qué pasa? También hay que reconocer que, ya sea por los ataques que ha sufrido la economía venezolana por los sectores poderosos estadounidenses o sectores inclusive venezolanos, a la economía venezolana. La economía venezolana ha empezado a estar muy distorsionada. También tenemos que sumar errores graves en la política económica del gobierno de Maduro. Tenemos estas dos tendencias que distorsionan toda la economía y unos productos con precios congelados. ¿Qué es lo que ha pasado? La mayoría de los empresarios que quedan todavía en el país, entonces producen y sacan a Colombia. ¿Por qué? Porque obviamente pueden vender más caro. ¿O qué pasa? Los pocos productos que se consiguen en el país, sobre todo en la frontera, los colombianos pasan al territorio venezolano, los compran a precios regulados y los llevan a Colombia, aumentan precio y los venden inclusive a los mismos venezolanos que pasan en una frontera, que se pasan caminando en bicicleta y se los venden a los venezolanos a un precio mayor. Eso se llama contrabando de extracción. Eso es un contrabando y genera una crisis. Y genera una crisis interna muy grande. Entonces, bueno, está en estos momentos, hay una gran escasez de productos básicos para la población. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? O sea, aquí volvemos también. Tenemos este sector que ataca, este sector que saca los productos con una política económica en la que realmente ha sido irreal mantener a veces los precios congelados. Para poder hacer una política de congelación de precios tienes que tener un control sobre el Estado muy fuerte, que no se tiene y no se va a tener nunca. Obviamente ya generamos toda una economía muy distorsionada en donde la gente termina siendo, el mismo comerciante termina siendo víctima de toda esta especulación. Y cuando llega el producto terminado, la persona llega súper caro. ¿Qué pasa? Entonces, cuando se aumenta, cuando llega al producto a la gente tan distorsionado, el gobierno decide atacar a ese sector, el sector que da la cara al sector ya de la población. No está atacando toda la cadena productiva. Eso es una gran debilidad. Eso es una gran debilidad. Porque terminas atacando al intermediario que no es el que inclusive termina siendo víctima de todas estas especulaciones que vienen desde la cadena básica. Vamos ya a hacer la última pregunta. Creo que nos ha quedado muy claro. Se ha ido, bueno, podríamos hablar mucho más, pero se va a deshebrar todo esto, ¿no? Se va desmenuzando todo. Nosotros en México lo que tenemos es una desinformación brutal desde hace una década sobre Venezuela. Así no lo podemos reparar en el hijo del rayo. No. Cuántos bloques. No, no, no. Cuántos bloques. No. No.